Porque dice Dios, bueno eres Dios, bueno eres Dios, bueno eres siempre, bueno Así que que está muy difícil, bueno eres siempre, bueno Mi tristeza, en gozo tú cambiaste, quitaste mi vergüenza Y me hiciste danzar, mis culpas, mis culpas Y en la cruz clavaste, y hoy por tu sangre yo puedo cantar Algo bueno está por suceder, algo bueno está por suceder Dilo, algo bueno está por suceder Dilo fuerte, Dios, bueno, bueno eres Dios, bueno eres siempre Alguien todavía tiene fuerza para danzar Dile confiado Y confiar, pues tú vas delante, donde tú nos llevas Tú has estado ya, tu gracia, tu gracia es más que suficiente Y quieres contra mí, tú conmigo estás Algo bueno, algo bueno está por suceder No puedes decir fuerte Algo bueno está por suceder Y Dios, bueno, algo bueno está por suceder Y Dios, bueno eres Dios, bueno eres Dios, bueno eres siempre No puedo, no puedo, no puedo exagerar de tu bondad No puedo, no puedo exagerar de tu bondad No puedo, no puedo, no puedo exagerar de tu bondad No puedo, no puedo exagerar de tu bondad No puedes levantar tu voz, decir Y Dios Bueno eres Dios, bueno eres siempre Bueno Dios, bueno eres Dios, bueno eres Dios Bueno eres siempre Bueno Dios Bueno Dios, bueno eres Dios, bueno eres siempre Bueno Dios Bueno eres tú Jesús Dile una vez más Mi Dios Bueno Bueno Dios Bueno Dios Bueno Dios Una última vez, dilo fuerte Dios Bueno eres Jesús Bueno eres siempre bueno Alguien haga ruido Aleluya Yeah Yeah